Hay aventuras por todas partes Hay preguntas que responder Estamos juntos a jugar con Doki ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver Vámonos de Expedición Equipo Doki ¡Sí! Vámonos de Expedición Equipo Doki ¡Doki y los mayas! ¡Bien hecho, Daniel! Parece una pirámide maya de verdad ¡Pirámide! Creo que a Daniel le gusta jugar con esto Sobre todo con su niñero Doki Porque soy un gran niñero, ¿cierto? ¡Sí, Doki! Estoy seguro de que la pirámide de Chichen Itza no tiene una pala en ella Siempre quise ir ahí Supe que hay una arena donde solían jugar un juego de pelota antiguo llamado Puck-ta-Puck ¿Un juego de pelota? ¡Quiero jugar! ¡Podemos ir! ¡Podemos ir! ¡Por favor! ¡Ahora no! Estamos cuidando a Daniel ¿Por qué no hacemos zambas? A Daniel le encantará y aprenderá mucho sobre los antiguos mayas ¿De verdad crees que esté bien? ¡Claro! Regresaremos a tiempo para que su mamá lo recoja ¿Quién quiere ver una pirámide real? ¿Pirámide? ¡Sí! ¿Ven? ¡Él quiere ir! ¡Vamos a Chichen Itza! ¡Es hora de la expedición! ¡Sí! ¡Ah, rico! ¡Vamos! Equipo Doki Prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki Tenemos una duda Algo que queremos saber Chichen Itza me digo ¡Allá vamos! Equipo Doki Prepárense todos Es hora de partir Hay algo que queremos saber Vamos de expedición ¡Vamos! Escuchen esto Los mayas construyeron docenas de ciudades de piedra en México y en Centroamérica ¡Abre, sierra! ¡Abre, sierra! Solo a un niño pequeño lo fascinaría una cortina ¡Abre, sierra! ¡Abre, sierra! ¡Abre! ¡Olvídenlo! ¡Ya llegamos! ¡Abráchanse los cinturones! ¡Oto! Que sea el aterrizaje más seguro de todos, ¿sí? ¡No asustes a Daniel! ¡Recibido! ¡Otro aterrizaje perfecto de verdad! ¡Para, sierra! ¡Oh! ¡Para, sierta! ¿Pregunta ¿Por qué no hacemos eso siempre? ¡Lo intento! ¡Pero siempre pasan cosas locas! ¡Woo-hoo! ¡A-rena de pelota! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí lo tienen! ¡Perdón, Otto! ¡Oh! ¡Qué pirámide! ¡Apuesto a que no puedes esperar a verla! ¡Mariposa! Oh, tal vez quiera venir contigo y conmigo a jugar Pok-ta-Pok. Oh, puede ayudarme a tomar imágenes de los grabados en piedra. Oh, tomar fotos conmigo. ¿Qué quieres hacer? ¿Ves? ¡Mariposa! ¿Qué está haciendo? Bebe el jugo de frutas. Las bocas de las mariposas son como pajillas. Se llama probócide. Pero puedes ver una mariposa cuando quieras. Hoy exploraremos una ciudad antigua. ¿Ahora con quién quieres ir? Mmm... ¡Doki! ¡Lo sabía! ¡Pirámide, allá vamos! ¡Nos vemos luego, amigos! Los mayas inventaron todo tipo de cosas, como las tortillas, la ropa de algodón y un calendario muy preciso. ¡Je, je, je, je! ¡Soy una mariposa! ¡Este es Kukulcán, un dios con cuerpo de serpiente emplumada! ¡Vamos a ver el interior! ¡Está bien, Daniel! ¡Ven! ¡Toma mi mano! ¿Está muy oscuro? ¡No te preocupes! ¡Tengo una linterna tamaño Daniel en mi llavero! ¡Je, je, je! ¡Prende, apaga! ¡Je, je, je! ¡Vamos! ¿Leí que dos veces al año al atardecer? ¡Oh! ¡Yo lo sé! ¡Una sombra! ¡Cae sobre la pirámide que parece una serpiente gigante que baja por ella! ¡Así es, Otto! ¿Cómo lo supiste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mariposa! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Je, je, je! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Señor! ¡Sueñor! Y... ¿No es asombroso, Daniel? ¿Daniel? 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 ¡Daniel? ¡Otos! ¡Epuran! ¡Oh! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Wow! ¡Recuerda! ¡Je, je, je! ¡No las manos! ¡Voy a anotar! ¡Ah! 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 ¡No anotaste! Tal vez las pelotas que usaban los payas eran más pequeñas. ¡Oigan! ¿Daniel está aquí? No. ¿Por qué? ¡Desapareció! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Vamos! ¡Daniel! ¿Dónde están? Abre. Cierra. Abre. Cierra. ¡Daniel! ¿Anabela? ¡Hola! ¡Miren! Hice mi propia copia de una obra maestra antigua. ¡Qué bien! ¡Pero! ¡Oigan! ¡Tienen que ver el cenote! ¡Es un agujero enorme lleno de agua! ¡Puede que después! ¡Primero debemos encontrar a Daniel! ¡Desapareció! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Y si le pasa algo malo! ¡Soy el peor niñero en la historia de todo el mundo! ¿Escucharon eso? ¡Creo que viene de por allá! ¡Daniel! 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 ¿Ddán estás? ¡DANIEL! 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 ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Por ahí! ¡Ahí estás! ¡Me alegra que estés bien! ¡Mira, Doki! ¡Seguí a la mariposa! ¿Por qué te fuiste? ¡Pensé que querías ver la pirámide! ¡No! ¡Mariposa! Es verdad. Yo era quien quería ver la pirámide. ¿Tú querías ver la mariposa? Sí. Perdón. Creo que no te escuché con atención. ¡Adiós, mariposa! Bueno, todo salió muy bien. Menos mal. Pero hay que regresar para que la mamá de Daniel pueda recogerlo. ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Ah, sí! Daniel, tienes mis llaves, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Ya no! ¡Ay! Necesitamos las llaves para encender el avión e ir a casa. ¿Recuerdas el último lugar donde las viste? No. ¡Ay! No te preocupes, Daniel. Vamos a encontrarlas. Trabajaremos juntos, ¿sí? Pero esta vez te escucharé mejor. Bien. ¿Recuerdas todos los lugares a donde fue tu mariposa? Sí. ¿A dónde fue primero? Mmm... ¡Dona! ¿Dona? ¿Dona? No hay donas por aquí. ¿Algo con un agujero en medio? Sí. ¡Oh! ¡Sé que tiene un agujero así! ¡Vamos! ¡Esto es una dona para él! Bueno, las llaves no están aquí, Daniel. ¿A dónde más fue la mariposa? Mmm... ¡Piscina! ¿Piscina? ¿Para nadar? No hay piscinas para nadar aquí. Pero sí, un lugar con agua. ¿Esta es la piscina, Daniel? ¡Sí! No se acerquen a la orilla. No quiero que nadie se caiga. ¡Salpica! Espero que las llaves no salpicaran. ¡Ay! No veo las llaves, Ducky. Y se hace tarde. Daniel, ¿recuerdas si la mariposa fue a otro lugar? ¡Cucucán! He oído de relojes, Cucucán, pero no de un Cucucán. No. Creo que dijo Cucucán. ¡La serpiente! ¡Estabas escuchando! ¡Cucucán! ¡Tarán! ¡La tengo! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Ducky! ¡Guau! ¡Oye! ¿De qué es tu dibujo? Tienes sed. ¡Toma jugo! ¡Aprendiste mucho hoy! ¡No fue el único! ¿Daniel? ¡Mamá! ¡Hola, cariño! ¡Daniel, espera! ¡Tengo algo para ti! ¡Es una estampita de la expedición! ¡Mariposa! ¡Bien equipo, Ducky! ¡Tendremos la respuesta! ¡Adiós! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos! ¡Bien hecho, amigos! ¡iphones! ¡Bien hecho, amigos!